Música Continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida a Israel Abreu, economista y experto en finanzas e impuestos en nuestro país. Bienvenido a su programa Israel Abreu. Gracias por invitarme, un honor estar aquí con ustedes compartiendo con su amable teleaudiencia que tempranito en la mañana los sintoniza. Bien, yo creo que debemos de iniciar, usted que siempre maneja tanto las estadísticas, con un tema que desde hace unos días yo quiero tratar, que es el tema de lo que es un déficit de un presupuesto, que si el país tuvo, bajó el déficit en cuanto a los ingresos. Yo personalmente el otro día dije, señores, cuando el presidente en una rueda de prentas rápido dice, nos hemos economizado y no hemos economizado, señores, se economizó del presupuesto, ¿verdad? No de que, porque cuando tú economizas es porque te sobra, entonces tú tienes que saber bien lo que, o sea, el país tiene un esquema donde completa con financiamientos, hace un presupuesto de sus ingresos por impuestos y otras cosas, completa con mucho financiamiento y sigue cogiendo más financiamiento porque estamos metidos en problemas, un año difícil, y cuando el presidente dice, nos economizamos, bueno, de las partidas que ya estaban establecidas, cambiamos, ¿cómo que le dicen ustedes los economistas? el uso eficiente de los recursos y vamos a cambiar, entonces nos economizamos en esas partidas, por ejemplo, no vamos a dar canastas navideñas, entonces ahí se economiza un dinero y ese dinero se invierte en otras áreas, que son cosas diferentes, y el otro tema es cuando se habla del déficit, que es un déficit que si nosotros logramos que se creó un debate la semana pasada, que se dio una declaración que no, que no cerramos con déficit, háblenos de todo esto, licenciado. Mira, empezando porque entiendo yo que yo creo que fue que el presidente en su alocución voló una línea al respecto de lo que estaba explicando públicamente. Como tú bien acabas de decir, y en palabras de Luis Sabinader, el año 2020, fue un año muy difícil y duro. De hecho, en mi columna del periódico El Nuevo Diario, hice una reseña al respecto. El hecho es que para el presupuesto del año 2020 se previó, para que tú entiendas cuál es la discrepancia que hay entre las diferentes opiniones que hemos dado, y lo que Luis Sabinader dijo es, que para el presupuesto del año 2020 se previó un déficit de un 2% del Producto Interno Bruto, lo que representaba, en términos económicos, en lo que a dinero se refiere, alrededor de 96 mil millones de pesos. Entonces, ahora, ¿qué pasó? ¿Verdad? La economía, el año 2020 empezó, y para marzo del año 2020, ya República Dominicana estaba inmersa en la situación pandémica que dio al traste entonces, con que bajaran las recaudaciones, con que un sinnúmero de situaciones relacionadas, inclusive con las responsabilidades que tenía que asumir el Estado frente a la pandemia, entonces el déficit aumentara. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano tenía que buscar recursos para poder financiar dicho bienestar. El hecho es que una vez la situación pandémica creada, se estimó que el déficit proyectado iba a ser de 9.3%, que ahí es que está el problema, Michelle. El problema es que se presupuestó un 2%, alrededor de 96 mil millones de pesos. Y posterior a la pandemia, a julio del año 2020, se estimó que el déficit que iba a ser de 2% iba a llegar a 9.3%. ¿Y qué fue lo que hizo Luis Abinader? O lo que trató de explicar. Que a pesar de que se había estimado para el cierre del año 2020 un déficit de 9.3%, que es alrededor de 253 mil millones de pesos, él logró reducirlo con su política económica, con la reducción del gasto o con la buena administración del gasto, a 7.7%, lo que representaba alrededor de 80 mil millones de pesos. Esa es la situación de manera específica. Y la crítica es esa, que real y efectivamente lo que se presupuestó fue un 2%, 96 mil millones, él se estimó en 9.3%, o sea, 253 mil millones de pesos. ¿Por la pandemia, verdad? Por la pandemia. Porque se presupuestó en agosto y en octubre del 2019, cuando no había pandemia. Así es. Ahí había un 2%. Así es. Entonces, cuando vino la pandemia, se previó que iba a llegar a un 9. A un 9.3. Ajá, y terminamos en un 7. En un 7.7. Entonces, relativamente, la gestión es buena. El hecho es que desde el punto de vista económico y financiero, no se puede partir de una premisa sin tener un diagnóstico real. Y sobre todo porque en palabras del mismo Luis Abinader, como tú citaste ahorita, el año 2020, fue un año bastante difícil. Hay otro ejemplo, palabras del mismo Luis Abinader, que no está mal. El hecho es que tenemos que enfrentar nuestra realidad y exponer lo que es. Porque fíjate qué pasa con ese 7.7, a pesar de que reconocemos la gestión del presidente al respecto de la política económica en sentido general. Esos 253 mil millones de pesos que se estimaron y que terminaron siendo el déficit acumulado son compromisos futuros que tenemos con nuestros acreedores. En el momento actual, República Dominicana tiene comprometido cerca del 70% de su Producto Interno Bruto y lo que compromete en sentido general todo lo que representan, entonces, nuestros ingresos futuros, inclusive los que provienen, por ejemplo, de la Barrigol, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, Michel, hay otro ejemplo que puso el mismo Luis Abinader y que se le reconoce también. Por ejemplo, él encontró la tasa de desempleo en un 21%. Se estimó que la tasa de desempleo iba a llegar a 34% y él, de manera relativamente eficiente, la mantuvo hasta un 27%, reduciendo la estimación en un 5%. Asimismo, ese es el mismo ejemplo y la misma mecánica que pasó con el tema del déficit presupuestario. No obstante, reconocer que hicieron buen trabajo ahora. Vuelvo y te digo, hay una premisa en economía y finanzas que debemos partir de un diagnóstico real al respecto de nuestra situación. El año 2020 fue un año sumamente difícil como el mismo presidente dijo y definitivamente tenemos que enfrentar esa realidad, Michel. Bien, tenemos una pregunta al doctor Cristino del Castillo. ¿Por qué dice Jaime Aristi Escudel que el gobierno se metió al cuchillo? Porque en tiempo de crisis usted no puede forzar, no puede recortar el gasto porque eso puede restarle dinamismo a la economía. ¿Cuál es la razón por la que el economista Escudel hace esa crítica tan ácida al gobierno? Mira, está estudiado que en tiempos de crisis el deber del Estado es promover la economía sobre la base de qué? Sobre la base del gasto público y la inversión. Eso es lo que en sentido general en situaciones de crisis se debe hacer. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo porque la experiencia de los temas sanitarios es diferente a una crisis por poner un ejemplo la del 2008 que fue una crisis inmobiliaria, la crisis del 29 por poner un ejemplo. Ahora, han habido crisis sanitarias pero salvando las distancias no han sido situaciones tan críticas como las que ha vivido República Dominicana. Entonces, en ese sentido por el mismo problema de salud el ciudadano no está en condiciones de salir a gastar ni siquiera de salir a trabajar en sentido general. Entonces, por eso yo no estoy tan de acuerdo no obstante reconocer que eso es lo que establecen por así decirlo los libros de economía y las diferentes tesis o teorías económicas. No estoy muy de acuerdo vuelvo y te digo porque la salud debe estar por encima de la economía y es a eso a lo que se le debe dar prioridad. Ahora mismo cuando me levanté esta mañana chequeaba las redes sociales y de los principales economistas del mundo ponen un ejemplo al respecto de cómo manejar la pandemia y el resultado de ella y ponen los dos ejemplos más grandes del planeta China que cerró totalmente su economía hasta tener el control de dicha economía al margen de que ellos manejan y controlan su información y tienen menos de 10 mil muertos según esa publicación y Estados Unidos que tiene alrededor de 348 mil infectados y no muertos realmente real y efectivamente entonces en ese sentido yo estoy con la política de que se debe cuidar al ciudadano independientemente de la situación económica bien conversábamos de la importancia de las remesas y para sobre todo para nuestro país en este momento que el turismo que no tenemos prácticamente ni el turismo que estaba estimado ni mucho menos ni sabemos para cuándo es que vamos a tener niveles normales en este sector el Banco Central anuncia y yo digo que bueno que la diáspora reaccionó así un incremento de hasta más de 8 mil millones de dólares en remesas igual al del 2010 que fue un año bueno en cuanto a remesas ¿qué te opina de esto del aumento de las remesas? primero como tú bien dices hay que reconocer el valor que tiene la diáspora al respecto de nuestra situación económica yo quiero explicarle a la gente lo importante de una remesa para un país en sentido general las remesas son un dinero que llega a un estado y que no tiene ningún costo para ese estado claro estableciendo la diferencia de que en alguna medida supone que ese ciudadano nació en ese estado y llegó hasta cierto punto en lo que a su desarrollo se refiere ahora bien en sentido general ese dinero llega a nuestro país en este caso y no tiene ningún costo para ese estado lo que en el peor de los escenarios imaginémonos que ese dinero llega y se coloca directamente en un banco inclusive en ese escenario que el dinero no se gasta que sabemos que en la situación actual ese dinero estamos hablando de 8.200 millones de dólares el equivalente al 10% de nuestro producto interno bruto fue recibido en remesa definitivamente es ha sido lo que ha mantenido y lo que inclusive como citó Luis Abinader redujo en alguna medida los déficits en función del desenvolvimiento económico que se produjo que es directamente proporcional a las remesas recibidas entonces yo entiendo que sin esas remesas además de la situación relacionada con el turismo y con la inversión extranjera definitivamente República Dominicana no pudiera tener una tasa del dólar al 58 por 1 que tiene hoy de hecho no sé si tú recuerdas Michelle en este mismo programa a mediados de año que participé las estimaciones eran que el dólar iba a terminar en número de 70 por 1 entonces en ese sentido yo creo que hay que darle el valor que tiene las remesas y seguir reconociendo entonces en los dominicanos el valor que tienen porque yo creo que en alguna medida estamos relativamente claros el producto de esas remesas es directamente proporcional a las ayudas que recibieron los dominicanos en Estados Unidos y que al mismo tiempo ellos decidieron sacrificar su estilo de vida su salud y su situación económica dentro de Estados Unidos para entonces hacer llegar esa remesa a República Dominicana que en algunos casos los invirtieron en bienes inmuebles compraron vehículos y en otros casos en la inmensa mayoría lo hicieron llegar para ayudar a sus familiares aquí en República Dominicana Michelle hay algo que nosotros vemos en el movimiento económico y uno dice oye pero con tanta reducción de actividades y tantas restricciones ¿cómo es posible que en algunos casos aparentemos tener un nivel de consumo como quizás más alto que en otras ocasiones entonces ¿cómo usted se puede explicar este fenómeno? ¿es que se está notando más el que el consumidor está ahora más a la vista o es que realmente hay una dinámica económica? ¿y dónde que hay más nivel de consumo? no, uno ve que los supermercados están más llenos porque los restaurantes están cerrados y hay que cocinar ¿cómo ha alterado entonces? o sea hay una reducción en el consumo y ya ha impactado esos programas sociales del fase y quédate en casa efectivamente la economía de una manera que pueda mantenerla viva no, no definitivamente aunque ha impactado definitivamente la situación económica en sentido general es sumamente crítica yo he puesto ejemplos salvo en el caso de Michelle que si nos quitaran las tarjetas de crédito a la inmensa mayoría de ciudadanos o nos mandaran a default por la situación de los préstamos la inmensa mayoría de la clase media alta media y media baja quebraría que somos quienes de manera real y efectiva contribuimos y la gente que ya se comió su sabor exactamente entonces por otro lado tenemos también que hay una situación también desde el punto de vista financiero privado sistémica comentábamos también en Camerino hace un momento la inmensa mayoría de personas que están devolviendo los vehículos que tomaron prestados que tomaron préstamos con garantía de vehículos en el año 2016 y 2017 y que se han visto en la obligación por la pérdida de sus empleos a tener que devolverlo es importante también recordar que cerca del 60% de la población activamente laboral en República Dominicana devenga un salario de no mayor de 30 mil pesos ¿verdad? y que fase podemos decir en el mejor de los escenarios está llegando a cubrir hasta 15 mil pesos en el mejor de los escenarios pero exacto se ha visto reducido hasta 8 mil 500 pesos entonces en ese sentido para empleados que ganen hasta 15 mil pesos es realmente como debo plantearlo entonces el hecho es que República Dominicana y los ciudadanos de República Dominicana tienen una situación están acumulando deudas para poder sobrevivir que definitivamente es un hecho y además entonces se están tratando de sobrevivirle a la situación hay actividades como la que bien cita tú Michelle que el supermercado es una variable inevitable al final la acumulación de personas en la reducción del horario va a ser inevitable porque la gente aunque esté en su casa va a seguir consumiendo definitivamente entonces el dinamismo económico se está circunscribiendo a los servicios básicos y a las necesidades básicas que tiene el ciudadano lo que no necesariamente va a repercutir en la medida que la economía necesita que es lo que tú me estás preguntando definitivamente tenemos que ponerle un alto a la pandemia y posteriormente entonces reabrir la economía porque de lo contrario entonces yo entiendo que vamos a seguir pululando en este círculo vicioso en el cual nos encontramos de no resolver el problema y lo peor de todo esto es que al final nosotros los ciudadanos somos quienes vamos a terminar pagando el costo de la pandemia si en alguna medida nosotros no nos educamos y este tema de la pandemia se extiende hasta finales del año 2021 mediados del 2022 el gobierno se va a ver en la obligación por varias razones de seguir tomando dinero prestado la primera razón que creo que la citaste también ahorita Michelle es que necesita en alguna medida equilibrar nuestra balanza de pago para poder mantener el dólar estable como lo hemos mantenido y segundo entonces para poder financiar los compromisos sociales que tiene el estado dominicano con los ciudadanos bien hay un tema que necesariamente cuando uno ve la cantidad de empresas que es más de lo que uno se cree que que se perdieron en la pandemia muchas empresas yo no diría que nada más las que uno ve cerradas yo solo yo a veces digo señores aquí solamente hay 60 mil empresas que le venden al gobierno que son suplidores del estado y y hay muchas empresas que cerraron su puerta y las que no han cerrado están en cuidado intensivo en muchos casos aunque hay que reconocer que hay que dividirlo por sectores el comercio es el que más afectado está fuera de esto uno dice tenemos un país que el endeudamiento sube todos los días ya yo creo que debemos un 70% del producto interno bruto tenemos una economía que a futuro hay que sostenerla hay que pagar esos préstamos y hay que mantener el gasto social y que no sabemos cuál va a ser el comportamiento normal de la economía más yo creo que hasta salir del COVID de la crisis ahora mismo sería malo porque tendríamos que entrar a una situación real de ver cómo con un presupuesto de ingresos y gastos se va a sostener esto te pregunto esa posición del gobierno que anunció que se iba a comenzar a hablar de una reforma fiscal y y tú como eres especialista en este tema de los impuestos yo quiero tu opinión de si es el momento es el momento de discutirlo o si podemos hacer una reforma fiscal donde se aumenten los ingresos pero que no le suban más a los sectores que están pagando en este momento lamentablemente la variable relacionada con los ingresos del estado se va a ver definitivamente afectada y tú me dirás por qué el costo de la pandemia vuelvo a repetir vamos a tener que pagarla ahora desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico primero político quiero explicarlo Luis Abinader tiene la oportunidad de casarse con la gloria ¿por qué? porque una reforma fiscal integral tal y como establece la estrategia nacional de desarrollo la ley 01-2012 ¿verdad? y sobre todo porque él ha dado muestras de que está en condiciones de revisar la parte relacionada con el gasto público ¿verdad? puede dar al traste entonces con que República Dominicana se vea necesariamente abocado a hacer una reforma fiscal integral el hecho es que con la muestra que le ha dado de revisión del gasto primero y segundo con la necesidad imperiosa de obtener recursos entonces y tenerlo todo el mundo claro al final vamos a terminar pagando el costo de la pandemia los ciudadanos los consumidores finales a través de los impuestos que pagan por ejemplo ese es una y desde el punto de vista del gasto entonces ver como el Estado Dominicano entonces representado por Luis Abinader en este caso plantea una reforma que dé al traste con la recuperación económica y con resolver los compromisos sociales que tiene el Estado Dominicano pero definitivamente Michelle estamos abocados al conocimiento de una reforma fiscal que en el peor de los casos puede referirse a una reforma tributaria porque el costo de la pandemia es inevitable vamos a tener que pagarlo y yo creo que debemos hacer un ejercicio intuito persona cada quien si sabemos que el costo de la pandemia vamos a terminar pagándola yo creo que debemos en alguna medida reducir el nivel de estrés que tiene la misma sociedad y el Estado Dominicano frente al nivel de protección que se requiere yo creo que debemos reconocer que en alguna medida los ciudadanos estamos fallando al respecto del manejo de la pandemia no solamente el gobierno nosotros los ciudadanos lo que está pasando en República Dominicana es desastroso y que sepamos que en la medida que le estamos dando larga a este problema en esa misma medida eso nos va a afectar el bolsillo mañana existe la posibilidad para que ustedes entiendan que el ITEVIS en República Dominicana llegue al 20 o al 21 que volvamos al 29% del impuesto porque baje a un 10 pero se le ponga más cosas no creo no creo que sea posible porque en una situación de pandemia tú no le vas a poner ITEVIS a los servicios de salud o a los equipos médicos o a la educación definitivamente no entonces yo creo que debemos prepararnos ojalá y sea la intención de Luis Abinader una reforma fiscal integral y no una reforma tributaria que solamente dé al traste con la revisión de los impuestos para fines de la obtención de más ingresos Cristino naturalmente como has dicho el gobierno necesita más ingresos la gran pregunta es cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno para aumentar los ingresos cuando usted tiene por ejemplo un sector turístico de capa caída cuando usted tiene una pequeña y mediana empresa sumamente debilitada cuando el gobierno al sector industrial le acaba de dar facilidades fiscales por 15 años cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno quién es el que está en condiciones de tributar más para que el gobierno incremente los ingresos porque Magin Díaz por ejemplo que fue director de impuestos internos está sugiriendo que la presión tributaria se lleve al 20% actualmente está en el 14% probablemente ha bajado un poco producto de la realidad que se está viviendo ¿cómo se puede manejar esa situación? Yo creo que Magin se descalifica solo al margen de que se dedicó a criticar a cortarle las alas a muchos emprendedores y a empresas ya establecidas yo creo que no debemos ni citarlo porque además de que a pesar de eso de que se dedicó a cortarle las alas a los emprendedores la presión tributaria en su administración no pasó de un 13.9% o sea que no fue ni eficiente y yo creo que queda totalmente descartado en ese sentido su opinión la administración de Magin Díaz no es un referente entonces en ese sentido por ejemplo yo le diría si tuviera la oportunidad a Luis Abinader bueno revise el gasto tributario esas exenciones que no han dado al traste necesariamente con la formulación al respecto de la presentación de la misma eso está costando para que usted entienda colega alrededor de 6.7% del producto interno bruto si se recortara en un 100% el gasto tributario nosotros resolveríamos nuestro problema de déficit por ese lado ahora por otro lado es inevitable que a través de los impuestos indirectos seamos nosotros los ciudadanos los consumidores finales quienes terminemos pagando como siempre ha sido en toda la historia de República Dominicana y en gran parte del mundo quienes terminen de pagar el costo de la pandemia el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios por poner un ejemplo el equivalente al IVA al impuesto al valor agregado en Europa los pagamos los consumidores finales el empresario simplemente sirve de agente de recepción de ese impuesto y lo transfiere inmediatamente a la administración tributaria el impuesto selectivo al consumo el impuesto a las transacciones bancarias los impuestos relacionados a los alcohol y a los cigarros entonces todas esas variables son directamente proporcionales a la situación en la que nos encontramos y al final vamos a terminar pagando los consumidores finales no creo inclusive por la por la conformación del mismo estado en este momento que que Luis Abinader vaya a poner un impuesto superior a quienes más ganan no creo ahora existe la posibilidad de que en el corto plazo haya una reforma tributaria pues Luis repito y aumente por ejemplo el impuesto sobre los activos también es posible aumente el impuesto ¿y tú descartarías por ejemplo una teoría que yo he visto que muchos economistas dicen pero que uno no sabe si daría resultado o no que es decir vamos a estimular el consumo y estimular que la gente pague impuesto y por ejemplo aquí hay problema con el impuesto sobre la renta aquí la gente no le gusta pagar sobre los beneficios y tú ves una pequeña empresa o una micro empresa una mediana empresa que la yipeta que anda el 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 gerente o el dueño de esa empresa está a nombre de la empresa y con un préstamo de esa empresa porque así no tiene que sacar pagar el veintipico y tampoco tiene que pagar un día después para sacarla como beneficio no propone la yipeta a nombre de la empresa si nosotros cogemos el impuesto sobre la renta por ejemplo el impuesto a los beneficios y decimos vamos a ponerlo en un 10% estimularía que la gente pague estos impuestos general que pague estos impuestos o sería muy riesgoso arriesgarnos el primer año a ver que va a pasar yo yo voy a empezar por lo último es muy riesgoso al respecto de proyectar lo que puede pasar en una reducción del impuesto sobre la renta ahora partiendo de como planteaste esa tesis ahí la reducción del impuesto definitivamente reduce el interés de la evasión eso es directamente proporcional por eso el hecho de que algunos países tengan una tasa del impuesto a valor agregado o del impuesto sobre la renta relativamente alto incrementa los niveles de evasión eso es directamente proporcional además de que incrementa la informalidad también en la medida que tú tienes altas tasas de interés de impuestos sobre la renta en esa misma medida el ciudadano en alguna medida decide evadir ese impuesto ese impuesto ahora en la situación que nos encontramos no es posible y te voy a explicar por qué sobre todo y ahí voy a caer en lo que anteriormente nos preguntó el colega en función a lo que Jaime Aristi Scuder habló existe la posibilidad no las tesis económicas establecen que en tiempo de crisis hay que gastar pero esta es una crisis diferente a la que estamos acostumbrados a vivir es una crisis pandémica que nosotros promover el consumo no va a dar al traste con los resultados que esperamos porque para promover el consumo tú tienes que tener una economía abierta y tú tienes que tener ciudadanos pululando es como tapar un hoyo exactamente un parche pero el resultado de eso no va a dar al traste con variables que nos favorezcan económicamente sino todo lo contrario hemos tratado medianamente de abrir la economía y vuelve y la pandemia se dispara bien finalmente nos quedan dos minuticos licenciados su posición con respecto a esta iniciativa del gobierno de a través de la de la senadora Farid Raful presentar solicitar al Congreso una aprobación de una extensión de la ley 4620 de sincerización de patrimonio de amnistías y todo esto y que parece ser que en el día de mañana ya se aprobará esta extensión en la Cámara de Diputados ¿cuál es usted su posición sobre esto y qué usted le recomienda a la gente como experto en impuestos? Mira en relación al comentario que usted hizo al principio que estaba Basilio por aquí definitivamente venía con la idea de hacer ese planteamiento de que República Dominicana necesita mantener o aplazar los beneficios de la ley 4620 porque a pesar de que la inmensa mayoría de micro pequeños y medianos empresarios y personas físicas también tienen la intención de acogerse a esa ley definitivamente la situación económica no les ha permitido en la medida que ellos tienen la intención de acogerse ese es mi día a día en materia profesional te puedo establecer porcentajes de un 100% de la mayoría de mis clientes que se quieren acoger a la ley te comento que cerca que menos del 20% ha podido acogerse y pagar real y efectivamente se han acogido pero lamentablemente no han tenido los recursos para pagar por la misma situación en la que se encuentra situación que lamentablemente se va a ver acrecentada en los próximos meses porque es raro que no le dieron más de 90 días a eso lo que pasa es que eso es un modelo un diseño ya prediseñado eso fue lo que se estableció nunca una amnistía ha durado más de 90 días históricamente ahora el tema es que históricamente además República Dominicana no se había visto en la situación que se encontraba en donde la inmensa mayoría de empresas se han visto obligadas a cerrar que su flujo de cajas se ha visto reducido al mínimo que han tenido que mantener en alguna medida algún tipo de gasto relacionado con sus actividades y que también entonces han visto comprometidos sus ingresos futuros endeudándose o cumpliendo con compromisos que lamentablemente no están consiguiendo con qué financiar bien gracias agradecemos gracias por estar con nosotros aquí Israel Abreu economista experto en finanzas e impuestos no hablamos del PRD para la próxima está pendiente saludo a mis amigos PRD y a ustedes también las gracias por estar con nosotros les recordamos que estos videos están disponibles en YouTube dentro de unos instantes un saludo muchas gracias gracias no 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 nada 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 Gracias.